Restaurante Carbón de Palo, ubicado en la avenida del hospital. Manejamos carta internacional y nacional con los mejores platos. Tenemos salón para conferencias y eventos especiales, con capacidad para 200 personas. Manejamos toda clase de bufés. Teléfono 759-9317, celular 315-629-1913. Administrador Rubén Anaya. Aceptamos todas las tarjetas de Gail. Aceptamos todas las tarjetas.